La bolsa de la hamburguesa llena de cristales austriacos cuesta $5,695 dólares. Es pequeña, muy original. Para las personas que les guste coleccionar bolsas pequeñitas, es una muy buena opción. Totalmente llena de cristales. La bolsa de la pizza cuesta $5,695 dólares. Igual llena de cristales y se puede usar de dos formas, con correa o sin ella. Como es por dentro, por los lados. La bolsa del flamingo pink cuesta $4,995 dólares. La bolsa de la bolsa de monedas cuesta $3,995 dólares. Llena de cristales. ¿Cómo es por dentro? ¿Cuántas cosas le pueden caber a estas bolsas pequeñas? Muy poquitas. Es simplemente como lucirlas. La bolsa del billón de dólares cuesta $5,695 dólares. También se puede usar con correa o sin ella. Varias artistas ya la han comprado. La bolsa de las papas francesas $5,695 dólares. Y como tiene un arco iris, la chica en el outfit lo combina con una blusa de colores. Hermosa en color rosa. Chiquita y llena de piedras. Cristales. La bolsa del popcorn, $5,695 dólares. Pero no se preocupen, el envío es gratis. Caben muy poquitas cosas. ¿Qué será? El celular y el labial. La bolsa de los labios rojos, $4,295 dólares. Muy linda el color. ¡Wow! Ahora sigue la bolsa de una carta. Esta cuesta $3,195 dólares. Y también se usa con correa o sin ella. ¡Wow! ¡Wow! Como es por dentro, está clutch. Por último, la bolsa clutch del arco iris. Esta es la más barata. Cuesta $1,195 dólares. Se puede decir que es la más normalita. Porque, bueno, no tiene forma ni de hamburguesa, ni de pizza, ni de papas fritas. ¿Cuál te gustó a ti? Así, ya está. Estoy así. Dis